¿Qué tal chavos? Aquí con ustedes nuevamente en la clase de matemáticas. Antes de iniciar con ella, vamos a recordar nuestras medidas de sanidad, que es el lavado constante de manos con agua y jabón, preferentemente no salir de nuestra casa, y en el caso de llegar a salir, siempre portar nuestro cubrebocas, y mantener una distancia de por lo menos un metro y medio hacia dos metros con otra persona, para evitar la propagación de esta pandemia y regresar pronto a nuestras clases presenciales. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase, que es tema, proporcionalidad inversa, aprendizaje esperado, analiza y compara situaciones de proporcionalidad lineal y proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y hebraica. Ya habíamos manejado la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, la vamos a ver en esta situación. Cuando hablábamos de proporcionalidad directa, era cuando una cantidad incrementaba, la otra incrementaba en la misma proporción, y cuando una cantidad disminuía, la otra cantidad disminuye en la misma proporción. En este caso, para la proporcionalidad inversa, sucede lo contrario. Si una cantidad incrementa, la otra cantidad disminuye. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es la proporcionalidad inversa. Muy bien, chavos, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Dice el ejercicio. Un vehículo tarda en realizar un trayecto de 6 horas a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Si la incrementamos a 90 kilómetros, cuánto tiempo tardará en realizar el mismo recorrido. Eso es lo que me refería con proporcionalidad inversa. Una cantidad incrementó, en este caso la velocidad. Por lo tanto, el tiempo no puede incrementar, sino va a disminuir, puede ir a una velocidad aún mayor. Entonces, para poder realizar esos ejercicios, lo vamos a realizar por medio de una regla de 3 inversa, parecida a la regla de 3 como la conocemos, pero eso cambia en una situación. Entonces, vamos a manejar lo mismo. Aquí me habla sobre los kilómetros que maneja a lo que va la velocidad, y sobre el tiempo que tarda. Entonces, vamos a utilizar eso para poder crear nuestra regla de 3. La velocidad, y el tiempo. Velocidad y tiempo. Dice la velocidad, serían 60 kilómetros, y tardaría 6 horas en realizar ese recorrido. Si yo lo incremento a 90, ¿cuánto tiempo tardará? Ahí está creada nuestra regla de 3. Entonces, ahora vamos a aplicarla. En la regla de 3 normal, multiplicábamos de manera cruzada y dividíamos entre la otra. Ahora, para esta situación, lo vamos a realizar lo contrario. Vamos a multiplicar los de arriba. En este caso sería entonces 60 por 6. Y obtendríamos un resultado de 360. Después, vamos a dividir entre la otra cantidad. Ahora vamos a dividir de manera cruzada. Entonces, esos 360 los vamos a dividir entre 90. 360 entre 90, obtenemos un resultado de 4. Por lo tanto, el tiempo que sería a los 90 kilómetros, serían 4 horas. Y de esta manera resolvemos nuestros ejercicios de proporcionalidad inversa. Ok, chavos. Vamos por nuestro último ejemplo. Dice el ejercicio. 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. Si incrementamos o disminuimos el número de pintores, ¿cuánto tiempo tardaría? Aquí yo ya lo estoy manejando como en una tabla. Donde me están manejando los pintores y el tiempo. Como si estuviéramos creando esa regla de 3. Pintores. 1, 2, 3, 4 y 5. El tiempo. Lo único que conozco es de que 3 pintores lo hacen en 20 días. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros para poder crear esa regla de 3 y poderle dar solución a lo que nos está pidiendo. ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Tardarán más o tardarán menos tiempo? Según la cantidad de pintores. Entonces, lo vamos a manejar igual. Tengo esta regla de 3. Vamos a manejarla de esa manera. Tengo 3 pintores. Tardan 20 días. En este caso vamos a empezar con el de 5. 5 pintores. ¿Cuánto tiempo tardarán? Lo manejamos como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Multiplicamos de manera directa. Digo, perdón. Multiplicamos los de arriba. Que si en este caso 3 por 20 serían 60. Y esos 60, ahora los vamos a dividir entre 5. 60 entre 5 me da un resultado de 12. Entonces tardaría 5 pintores 12 días. Y ya obtuve la primera. Lo manejamos lo mismo para las otras. En este caso, la regla de 3 queda exactamente igual. Aquí solamente cambiaría lo que viene siendo la cantidad de pintores. Que ya no son 5. Ahora vamos a manejarlo, por ejemplo, con 1. Un pintor. Y es lo mismo. 3 por 20 me daría 60. Y los 20 los divido. Digo, perdón. Los 60 los divido entre 1. En este caso me darían los 60 mismos. Un pintor tardaría 60 días. Como vemos, está saliendo la proporcionalidad inversa. Si la cantidad, si una disminuye, la otra incrementa. Si una cantidad incrementa, la otra disminuye. Entonces ahora solamente nos falta sacar los demás. Y hacemos exactamente lo mismo. En este caso, ahora cambiamos. En vez de un pintor, ahora ponemos de 2 pintores. Y aplicamos lo mismo. 3 por 20 me daría 60. Y esos 60 ahora los divido entre 2. Me darían a 30. Entonces los pintores tardarían 30 días. Y la última. Cambiamos el de 2 y ponemos el de 4. 3 por 20. Lo mismo. Me daría 60. Y ahora dividimos entre 4. 40. Digo, perdón. 60 entre 4 me da... A 15. 4 pintores tardarían 15 días. Y ya obtuve mis resultados. Un pintor tarda 60. 2 pintores tardan 30. 3 pintores tardan 20. Que era lo que me manejaba el ejercicio. 4 pintores tardan 15. Y 5 pintores tardan 12 días. Muy bien, chavos. Ya para concluir con la sesión del día de hoy. Vamos a ver el reto de esta semana. Dice así. Un ciclista recorre 75 kilómetros en 3 horas. Si mantiene la velocidad. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? En este caso la pregunta solamente me da... Me pregunta sobre las 5 horas. Pero vamos a ver de todas las más. Entonces el reto es de que ustedes me saquen cuánto... ¿Qué distancia recorren? ¿Una hora? ¿En 2? ¿En 4? ¿En 5? ¿Y en 6 horas? Entonces por mi parte ya sería todo. Los espero para la clase en línea. Los días martes a las 10 de la mañana. Nos vemos chavos. Que estén bien.